Buena, buena eso, bien. Tienen bastante recursos, las damas... En la red, ahí queda en la red. ...bautistas, no se dejan, no se dejan someter. ¡Ajá! Hay una apuesta de los barones. ¡Paga! ¡Cosas locas! Inteligente vos, por qué. ¡Cosas locas! ¡Cosas locas! ¡Cosas locas! ¡Vale, dice! Yo te dije, cuando se va a la autista, no apostábamos, güey. Hacia el pantalón para teñen con el directivo, ¿verdad? ...A la colira, deja la pollica. Sólo en la faira, ¿verdad? Toda la chucha. Bueno, es que te hagan. ¿Cómo se llama? ¡Cosas locas! ¡Cosas locas! ¡Cosas locas! ¡Vale, güey! ¡Soplen el trago! me voy a cruzar corriendo la botella va a descensar manda a comer una vez ya pesquemos es para los cubistas la botella pues cagallo ahí la botella como a la mitad dejen nomas ganar el 15 para que haya apuestas el tercer 15 dejen nomas el tiro de barón me he hecho montar la botella pero manda más y 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